¡Ánimo! ¡Suega! Para que ser presumido si el billete nada vale Solo son unos papeles Que envidian los corrientes Y si tengo es por trabajo No presumo que le sobra pero si me doy mis gustos Que soy alguien diferente en lo que dicen en las calles Que soy alguien prepotente Por tener carácter fuerte todos hablan, nada saben Con gusto se les atiende por si hay inconveniente Y si me miran así, como es que llegué hasta aquí Del derecho al caminar, yo nunca he de fallar Ya el buen amigo está conmigo y al traicionero muy mal le va La prisión es algo fuerte para la mente que es débil Yo lo tomé por las buenas Lo agarré de buena escuela Lo que toca es porque toca Lo bueno que soy afuera para seguir laborando Tiene el éxito y se vienen también falsas amistades Yo lo hago por los que un día Yo puedo colaborar Si les yo perdono igual lo olvido Se les desea lo bueno que es lo mejor que ofrezco Y si enfoca la amistad Es que importa el personal Solo la gente leal La que conmigo estará Al buen amigo está conmigo Y al traicionero muy mal le va Ahí quedamos compas el bando Puro Culiacán Sinaloa viejo